La FBI lo llama la banda de las bandas. La mafia mexicana, la M, el sistema de gobierno paralelo a las cárceles del sur de California, sufrió este miércoles uno de los golpes más duros de los últimos años, con la detención de 67 personas y la acusación contra un total de 83 en la zona de Los Ángeles. Las autoridades describieron un submundo de amenazas, asesinatos, extorsión y tráfico de drogas en las cárceles. Todos los implicados son ciudadanos estadounidenses menos dos o tres. Un tribunal guatemalteco condenó apenas de más de 30 años de prisión a cuatro militares de alto rango retirados por la desaparición forzada del joven Marco Antonio Molina Teysen y la violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe en 1981 durante la Guerra Civil de 1960 y 1996. El juez leyó la sentencia condenatoria contra los generales retirados, Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Callejas y los coroneles jubilados Francisco Gordillo y Hugo Saldaña. Colombia inauguró este domingo un nuevo ciclo con las primeras elecciones presidenciales sin la amenaza de las FARC. El candidato uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, se disputan la presidencia de la segunda vuelta del 17 de junio. La votación en la que se impuso con el 99.76% de los votos escrutados, Duque confirmará el panorama de confrontación ideológica que dominó la campaña y obligará a los ciudadanos a elegir entre dos opciones que rompen con el legado de Juan Manuel Santos.